Y aquí nace que en ciertos credos se hable de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto es de Gregorio VII. La Iglesia es Roma. Ahora se ve el sistema papal actual, donde nació, ahí mismo. Roma, como centro de la Iglesia, tiene teológicamente sus módulos, está claro, ya lo saben ustedes de la teología. Mateo 16, 18, está claro que hay un primado del Papa, de esto no hablamos. Ahora, en cuanto, que el primado del Papa significa que el Papa es el amo de la situación indiscutible, esto viene de Gregorio VII. Y era un momento de felicidad mental de Gregorio VII. Esto lo arreglo yo. Era así de enano, era pequeñísimo Gregorio VII, los enemigos, que eran los obispos de Alemania, como veremos, espero que tengamos tiempo de verlo todo. Cuando él impuso su reforma, aparecían unos panfletos en Alemania, que están publicados, y decían Ildebrandus homuncio, homuncio es de homo, diminutivo de homo, es u, homuncio, diminutivo de hombre, hombrecillo, hombrecico, claro. Pero viene lo peor ahora. Ildebrandus homuncio similis podis nuncio, semejante a un enviado del trasero, un pedo. Y es de lo que sabían decir en el siglo XI, del Papa, y el de Brando es un hombrete igual que un pedete, eso es. Esto se dice del Papa en el siglo XI, y sale de las cancillerías episcopales alemanas, que obispos había, obispos nobles, hombre, claro, obispos nobles, pensaban así, además el mundo medieval era así, el habla medieval es directa siempre. Hombre, recuerden, por ejemplo, a Ejo, Humberto Ejo, son brutales, dicen lo que piensan, no como nosotros que matamos y escondemos el puñal, hombre, sacan el puñal, bien visible, los torneos, por ejemplo, bien visible, se mata, ¿y qué? Nosotros tenemos la diferencia de que matamos sin avisar, ellos avisaban, eso es todo. Bien, pues este hombrecico, igual que un pedico, pues este hombre dijo, yo soy el amo de la situación. La única forma de arreglar esto es ser el amo, con lo cual, hizo lo que ya expliqué otra vez, dijo, hay dos esferas en el mundo, Ecclesia y yo soy el amo, con el Papa delante, y luego el Imperium o el Regnum es igual, lo temporal con el Rex o el Imperator, si es alemán, encima. Pero, la Iglesia es el Sol, y esto es la Luna, que da vueltas en torno al Sol, fíjate qué postura teológica. La Iglesia es la Iglesia. Ustedes están viendo que a partir de entonces hay la separación de Iglesia y Estado. Otra genialidad. Eso que bendecimos tanto y que ya tampoco dura. No, no. El año 2000 no será así, ¿eh? ¿Qué quiere usted decir que...? No digo nada. Que así no será. La separación de Iglesia y Estado es inestable. No es una solución. Y de hecho no lo es. Bueno, pero él sí lo separó. Como los seglares, el emperador elige al Papa, los reyes eligen obispos. Esto me lo guardo yo. La Iglesia la hago yo. Y así el Papa será elegido por el decreto de Nicolás II, por clérigos y seglares en Roma. No el emperador. No, no. El Papa será elegido por el decreto de Nicolás II, que él lo revivifica. Y los obispos serán elegidos desde Roma por el Papa, porque la Iglesia católica es romana. Así que el emperador y los nobles, no. Cuando muera el obispo de Maguncia, por muy conde de que sea, lo hago yo. Centralizó el poder en Roma. Nos reímos. Sigue igual. Lo que pasa es que el origen de esta centralización está perfectamente explicado. Debía ser así. Lo que quizá ha durado demasiado, pero entonces fue la solución. Liberó el nombramiento de obispos de la injerencia de seglares, es decir, de la investidura. Ahora invisto yo. Y cuando hago el obispo de Marsella, no se paga dinero, se volvió a pagar, pero no será por dinero, será por, yo qué sé, por santidad de vida. Y vendrá a mí el obispo, o yo delegaré al presidente de Francia, como hacía de Gaulle todavía, para que invista a un obispo. Seré yo el que delegue. Y entonces si el rey da la investidura al obispo, será en nombre mío. El anulus y el baculus serán entregados al obispo por el Papa o su representante. Así que el Papa y la iglesia forman una esfera, que es el sol, y el rey y las noblezas, los condes y sus territorios, forman parte del estado, del regnum. Y estarán separados. El obispo ejerce un poder espiritual que depende sólo de la iglesia romana. Y si además el obispo es a la vez señor feudal de Maguncia, el rey le podrá ser señor feudal. Pero el obispo lo nombro yo. Y si no estamos de acuerdo en que lo feudal, este conjunto, se separan, el obispo de Maguncia no tendrá territorios del rey. Si el obispo de Maguncia tiene unos territorios que son del rey y están emparejados con el obispado de Maguncia, y no nos ponemos de acuerdo el rey y yo, entonces el obispo de Maguncia será obispo de Maguncia sin territorios. Ustedes pueden suponer que todos los obispos levantaron la cabeza. ¿Qué? Los obispos vivían de sus territorios. Eran nobles feudales. Y ahora el papa nos despoja. Ahora vendrá la oposición. Primera oposición. La del emperador en persona. Enrique IV. Enrique IV, emperador de Alemania, emperador significa defensor de la iglesia, es el rey de reyes, ¿no? Imperio romano empezó, el Sacrum Romano Imperium Francorum empezó con Carlo Magno. Después al final decayó y en el siglo X, 962, Otón I, restauró el imperio, ya no fue franco, sino germánico. Reino Imperium Romano Germanicum. Y este es el imperio que gobierna ahora. Enrique IV, de Alemania, es el rey de Alemania y es emperador, defensor de la iglesia. Cuando el papa, en el sínodo romano del año 1076, anunció sus ideas de reforma que acabo de exponer, el primero que se levantó fue el emperador. El que debería defender a la iglesia dijo, ah, no, claro. Pero, de golpe el papa le quitaba al emperador el dominio de lo mejor de sus tierras, que eran los obispos feudales. Y entonces Enrique IV empezó a atacar al papa. Lo atacó severísimamente, severísimamente. De forma que intentó, con un ejército, atacarlo. Y en este ejército formaban parte los obispos alemanes. Fíjense ahora qué serio está esto. Insisto que lo positivo está dicho. No pierdan de vista que las cosas pedían una reforma y que el papa vio, y vio certeramente, que la única reforma que se podía hacer era implantarla desde el centro de la iglesia. Proma. Y aceptar un centro. La iglesia es lo eclesiástico con el papa encima. Así como el estado es lo feudal real con el rey encima. Con lo cual quedaban separadas las dos esferas, esto está muy claro, y teóricamente está muy bien lo eclesiástico. Como decimos hoy, con el papa, lo real o el estado, con el rey. Esta situación en la cual forman parte, fíjense, la iglesia está constituida por el papa que gobierna y los clérici, clérici, que son los que forman las filas de la iglesia, los clérigos y los obispos, los futuros obispos y los reales obispos. Y el rey, que gobierna un reino, está constituido por el laici. Esto quedó muy claro para el papa. Y digo que esto perdura, fíjense. ¿Dónde están los laici? Con el estado. No tienen que hacer en la iglesia. Toma. Y esto dura hasta hoy. ¿Y qué son los clérigos? Los que constituyen la iglesia. La iglesia somos nosotros. Los laicos no son iglesia. Y desde hace mil años, así se lo creen los laicos. Los laicos, bautizados y cristianos, le dicen al cura, ¿qué hacéis? En la iglesia, ¿qué hacéis? No, ¿qué hacemos? Desde Gregorio VII, todos tenemos muy claro que la iglesia son los curas. Y los laicos son, pues, los que pagan a Solchaga. Esta es la separación. Esa es la consecuencia imprevista. Pero que ha durado, aunque imprevista, ha durado mil años. Y dura todavía, desgraciadamente. Entonces se viene abajo estrepitosamente. Y es hora de que se venga abajo. Pero así fue. Separar las dos esferas, que era necesario separarlas, había injerencia de los laicos, emperadores, reyes, en lo eclesiástico, lo acabo de decir, con las consecuencias que eran el nicolaitismo y la simonía, y que el papa quiso salvar, atrayendo así toda la fuerza eclesial, incluyéndole una gran esfera que se llama la iglesia, constituida por el papa, obispos y clérigos, la jerarquía. Los laicos quedan con el rey, en el Estado. El mundo laico ha nacido, antes estaba en la iglesia lo laico, nace el espli laic, que tan famoso será, y en el mundo eclesiástico nace la clarificación, no clarificación, de la iglesia. Los clérigos son la iglesia clerical. De aquí está claro que nace, sin que se previera entonces, es el anticlericalismo de los laicos. Es una oposición. Pero que era necesaria para separar las dos cosas. Retengamos pues esto, si le dan ustedes más vueltas, salen muchas cosas de aquí, actuales, muchas cosas de aquí. Por ejemplo, que el papa nombra a los obispos contra todo el clamor de los laicos, todavía hoy. Y los laicos en la iglesia tienen un vocabulario que es normalmente anticlerical o aclerical, en el sentido de que los laicos creen que los únicos responsables de la iglesia son los clérigos, y que ellos están en lo civil, y que por tanto van a la iglesia, van a la iglesia, no están en ella, a recibir sacramentos, a escuchar la palabra de Dios, y luego se vuelven a lo civil. Cuando en realidad los laicos forman parte viva de la iglesia, como ha dicho el Vaticano II. Lo ha dicho muy tarde, pero en consecuencia de lo dura que era esta separación que quería el papa. Digo que cuando vio esto, Enrique IV, el emperador, movió un ejército contra el papa para deponerlo, pero en este ejército formaban parte sus nobles, entre los cuales los obispos de Alemania. Si esto no se entiende, llama la atención, más bien hace temblar. La siguiente comunicación, que mandaron los obispos de Alemania, y fíjense si se atrevían, después que en 1076 el papa había notificado a todo el mundo sus intenciones, recibió una carta que empieza así, Sigfridus Episcopus Arquiepiscopus Moguntinus. Después que en 1076 el papa había notificado a todo el mundo sus intenciones, recibió una carta que empieza así, Sigfridus Episcopus Arquiepiscopus Moguntinus. Empezaste invadiendo el gobierno de la iglesia. Nos dimos cuenta de ello, pero a partir de ahora, la invasión que hiciste, estoy traduciendo del latín, perdón, la invasión que hiciste la iglesia es ya ilícita y nefasta. Por esto nos vemos obligados a emprender contra ti la fuerza que nos queda, que es la de las armas. Esto se escribe al papa en el año 76. Y firman, el arzobispo de Maguncia, Sigfrido. El arzobispo de Tréveris, son los electores, Udo. El arzobispo de Colonia y de Utrecht, la otra parte, Guillermo, Wilhelm. El arzobispo de Metz, Hermann. El arzobispo de Leodicensis, Enrico. El abispo de Verdun, Vicberto. El abispo de Tull, Vivo. El abispo de Spire, Spira, Josemann. El abispo de Halberstadt, Burckhardt. El abispo de Estrasburgo, Werner. El arzobispo de Basilea, Burckhardt. El abispo de Constanza, Otto. El abispo de Würzburg, Adalbert. El abispo de Bamberg, Rotberg. El abispo de Ratisbona, Regensburg, Otto. El abispo de Friesingen, Freising, El Linardo. El abispo de Eichstätt, Udalric. El abispo de Münster, Friedrich, Federico. El abispo de Mint, Eilbert. El abispo, etc., etc., quedan unos cuantos. El final es el abispo de Verona. Y todos estos se dirigen a nuestro hermano, no padre, Hildebrandt, no Gregorio VII. Es decir, el episcopado alemán en masa, prácticamente, se dirige a nuestro hermano, Hildebrandt, a quien no conocen como papa, y le dicen que invadió el gobierno de la iglesia de mala manera, pero esto se hace insoportable, y que ahora con el emperador apelan a la fuerza y a la deposición. Hicieron un antipapa que es Clemente VIII. Bravo, los antipapas Clemente son numerosísimos. Queda uno todavía. Son los obispos de Alemania. Y uno dice, bueno, y entonces... Bueno, entonces fíjate cómo el sistema feudal estaba encarnado en la iglesia, que cuando el papa quiso destruir un ala del feudalismo, un episcopado en masa se pone en contra de él. Se pone en contra de él. Los historiadores protestantes dicen que aquí nace el luteranismo. Esto es buscar hijos a Lutero, ¿eh? Estamos en el siglo XI. Alemania se aleja de Roma a pasos agigantados, ¿verdad? Y todavía no está curada Alemania contra el romanismo. Bien claro, también. Pues en aquel momento se levantaron y empezaron. Bajaron con el rey, con Enrique IV, pasaron los Alpes, donde dejaron cantidad de soldados, y llegaron prácticamente desarmados hasta Italia. Pero el papa que había oído que el rey venía, se refugió en Canosa, donde era señora feudal una tal Matilde, nobilísima matrona, que está enterrada en el Vaticano. Es una de las tres mujeres que están enterradas en el Vaticano. Maldición, porque no debería estar ninguna mujer en el Vaticano. Esta es una. Y recibió al papa en sus muros, en Canosa. Y ahí llegó, en la Navidad del año 77, Enrique IV. Se encontró con las puertas cerradas y nevando. Y el papa adentro, defendido por Canosa, por la señora medieval, el rey, el emperador en persona, aguantó tres días a la puerta del castillo, nevando. Al final, Matilde, que era muy amiga del papa, de los buen santos, Gregorio VII es un gran santo, le dijo al papa, creo que es la hora de abrir la puerta al emperador. Y el papa, como tenía miedo, dice, si entra, me arrolla. Pero lo vio tan, claro, la mujer le hizo ver al papa, el rey, en la nieve, y le dijo, bueno, hay que abrir la puerta. El papa le abrió la puerta. Entró el emperador con su hijo y su mujer, y hablaron con el papa. El papa dijo en el castillo de Canosa, una misa, y le dio la comunión al emperador. Con lo cual, el emperador, pues, recibía el favor del papa. Bien, el problema es este. ¿Quién venció en Canosa? Porque el emperador, una vez comulgado, se fue a Alemania, reorganizó el ejército, y al final vino y sacó al papa de Roma. Si el papa no se hubiese reconciliado con él, como el papa había, había absuelto del juramento de fidelidad, la felonía, a los fieles del emperador, los fieles del emperador se ponían contra el emperador, el emperador estaba solo, no tenía soldados, desarmado ante el papa. Al dar la comunión el papa al emperador, le devolvía las fuerzas ante su ejército, que era cristiano. Entonces, el emperador se fue a Alemania, pudo reunir su ejército, gracias a la comunión que le dio el papa. ¿Quién venció en Canosa? El humillado es el emperador, pero ha triunfado, ¿verdad? Claro. Y le costará la vida. El emperador bajó otra vez, ya el año 85, empujó por Roma, incendió Roma, y el papa a caballo, al amor de caballo, reumático, como estaba ahí, inclinado sobre el caballo, llegó hasta Salerno, donde el 25 de mayo de 1085, murió, perseguido y solo, y abandonado por muchos cardenales que se pasaron al emperador. Y dijo, he amado la justicia y odiado la iniquidad, por esto muero en el destierro. Y murió en el destierro, y ahí está enterrado. Así que, el emperador venció. ¿Quién venció en Canosa? El gran humillado venció. Se puede decir al revés. El que venció fue el papa. No le tocaba hacer lo que hizo al papa, aunque fuera a entregarse en las manos del vencedor. No debía perdonar el papa a un emperador que aguanta tres días en la nieve y da señales de arrepentimiento que fueron falsas. Pero aunque sean falsas, el papa es ante todo papa, como dijo él, eclesiástico, no señor de tierras. El vencedor es el papa. Lo perderá todo, pero ha vencido. El ejemplo es formidable. Este hombre da un grande ejemplo. Por esto es San Gregorio VII, con todos los honores. Uno de los hombres grandes de la historia del cristianismo. El gran perdedor, el tonto de Canosa. Que si no hubiese dado la comunión al rey, el rey se quedaba ahí solito. Le dio la comunión, le devolvió las fuerzas y el rey la reunió contra él y al final lo echó hasta el sur. Eligió a un candidato suyo que al final no fue papa. Los cardenales luego eligieron al sucesor de Gregorio VII. Así que el primer enemigo fue el emperador. Y el segundo enemigo fueron los obispos. ¿Y por qué los obispos tenían tanto interés en oponerse al papa? Pues vean ustedes el texto siguiente. Leo un texto traducido rápidamente que dice así. La mayoría de los que deseaban un episcopado prometían de antemano dinero o contribuciones injustas, pero siempre a precio de oro. ¿Ven lo que hacían los obispos? Estos obispos de Alemania habían pagado mucho su episcopado y el papa lo tiraba todo para abajo. Les iba el pan de ellos y de sus hijos, los obispos. Debían oponerse al papa. Les hundía todo el sistema. Esto era tan ordinario que se hacía sin ningún escrúpulo y sin protesta de nadie. Insistamos, el pueblo cristiano veía muy bien lo que hacían los obispos y los clérigos comprando sus territorios. Así vemos, por ejemplo, que el obispo de Albi, bueno, cita a una serie de obispos franceses, la mayoría eran los que mejor pagaban los episcopados. El visconde de Narbona, el visconde de Narbona, recibió un nombramiento arzobispal por cien mil sueldos y Adalbert, el de Conk, donde estaba Santa Fuá, que daba mucho dinero, había vendido todos sus bienes para lograr ser obispo de Conk en el monasterio porque sabía que la santa, Santa Fuá, daba mucho de sí. Así el obispo que entraba en una diócesis se adeudaba y para pagar a su acreedor, el noble, vendía, a su vez, el obispo, curatos, parroquias, diaconías y beneficios al mejor postor. Por eso los beneficios de la iglesia los cobraba el obispo y con ello pagaba el dinero que había de pagar al rey. No se administraba nunca ni órdenes sagradas, ordenar sacerdotes, ni sacramentos, ni predicación, sino a cambio de dinero o de pinturas o de relicarios o de cruces o de cálices o de patenas o de objetos de culto. El resultado es una cadena interminable de simonía, ya lo ven, además del nicolaitismo que acabo de decir. La mayoría de los clérigos en Lombardía, en Francia, en Alemania sobre todo, convivían tranquilamente con su mujer y sus hijos, en lo cual no hacían sino seguir el ejemplo de los obispos que acabamos de decir. Por ejemplo, en Milán, San Pedro Damiani decía aquí todos los sacerdotes y levitas tienen siempre mujer. Digo que no estaban casados con ellos, con ellas, pero sí que convivían y tenían hijos con ellos. Cuando el Papa atacó a los nobles de Milán y a los obispos de Milán, ellos exhibieron un privilegio ambrosiano que les permitía tener consigo a lo que llamaban ellos focarias, mujer del hogar, con sus hijos. Así que el nicolaitismo, como ven, también estaba muy repartido. Me falta otro detalle. Cuando el Papa centralizó el poder en Roma para redimir a la situación de tanto mal, que como ven, hoy resulta escandaloso, dictó, no sabemos cómo ni cuándo, lo que se llaman los dictatus pape, de los que dije que hablaría. Elos aquí. Noten que el Papa, Gregorio VII, sentado en Roma, quiere liberar a la cristiandad de esto que llama él un escándalo que no era todavía para el pueblo escandaloso, de la simonía y el nicolaitismo. ¿Cómo lo hizo? Guardó para sí todas las atribuciones de nombramientos en el interior de la iglesia. Pero para eso hacía falta mentalizar a los cristianos. Ya ven que no estaban mentalizados porque cuando él intervino seriamente, los obispados se pusieron en contra de él. Por ejemplo, el de Alemania. Bueno, pues principios teológicos de la acción del Papa. Número uno, son veintinueve, no, veintisiete los dictatus del Papa. Primero, que la iglesia romana ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. La romana. Pues San Pedro era tonto porque anduvo primero en Jerusalén, después en Antioquía y al final terminó en Roma. Pero, ¿ves? Principios teológicos es fundamental. La iglesia romana, y muchos lo piensan todavía hoy, ¿no? ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que sólo el romano pontífice puede ser llamado universal. Los obispos son locales, el del Papa es universal, con lo cual el obispo de Roma se hace Papa. Dije que teológicamente el Papa es el Papa. Esto dejémoslo, lo doy por sabido. Tercero, que sólo él puede deponer o absolver a los obispos. ¿Eso qué significa? Que ni los obispos ni el emperador pueden deponer, ni imponer, ni absolver obispos. Suelto algunos porque debo correr más. Que no deben permanecer en la casa de nadie los que han sido excomulgados por el Papa. Octavo, sólo el Papa puede usar insignias imperiales, ni el emperador ni los obispos, el Papa. Que el Papa es el único cuyos pies deben besar los príncipes de la tierra. Que el Papa es el único que en las iglesias puede dirigir el rezo o leer. Luego lo delega en otros, pero es el Papa. Que su nombre es el único en el mundo. Esto muy medieval. Que el Papa puede deponer emperadores. Lo hizo con Enrique IV, por ejemplo. Que el Papa puede trasladar obispos cuando quiera y de donde quiera. Esto va muy bien porque los obispos casados con su diócesis no pueden ser trasladados porque sería un adulterio. Claro, esto es medieval. El obispo recibe un anillo que le casa con la diócesis. Cambiar de diócesis es cambiar de mujer. Pero el Papa sí puede hacerlo. Que tiene facultad para trasladar obispos. Que la iglesia romana no erró nunca ni errará en lo porvenir y consta en la Escritura. Que el romano pontífice ha sido ordenado canónicamente y al serlo es indudablemente santo. El Santo Padre las palabras tienen significado porque no se lo da. Todo el mundo se llama santo pues es santo. Si no mientes. Si tú no crees que el Papa sea santo nos llaman el Papa el Santo Padre o Santísimo Padre que es el tratamiento del Papa de Gregorio VII por su elección el Papa es santo. Él lo era menos mal. Pero que no puede ser tenido por católico quien nos siente con la Santa Iglesia romana y que el Papa puede desligar a sus súbditos del juramento de cualquier fidelidad. Tú has prometido fidelidad al Rey de España el Papa te puede dispensar y puede ser enemigo del Rey de España. Se llaman los dictatus Pape. El Papa dicta esto como teología para que todos sepan cómo deben comportarse. Dicho esto termino la lección como prometí y es con una excursión hacia el sacramento de la penitencia. de la penitencia.